Cada vez que hago un video o una publicación criticando a los partidos políticos o a los funcionarios públicos, huelame, como sale un montón de gente, o sea, bastante gente se ve que todavía defiende partidos políticos o funcionarios públicos. Pero miren, señores, este es un como un mensaje, este es como ahorita me voy a dirigir a esa a la a la a esa población que no sale a votar, que es la mayoría. Miren, si nosotros como pueblo nos unimos podemos detener y poner a cagar aguado a esas ratas que hay en el pueblo, sean del partido que sean. Y miren, y me da, o sea, me da como, como te digo, men, cólera, impotencia, tristeza, que puta sea yo, men, que salga gente defendiendo colores políticos sabiendo de que, miren, si a todos esos partidos políticos que hay ahorita, los partidos mayoritarios que dominan en El Salvador, si nos ponemos a investigarles las tranzas y robos que han hecho, toditos salen con tranzas que han hecho, unos más, otros menos. Y si sabemos eso, inclusive los que los apoyan saben eso, porque les muestran su apoyo, porque unos me dicen, y entonces, ¿por quién hay que votar? Según vos, ¿por quién? Miren, a esa población, a esa población que somos mayoría y que no vamos a votar, démosle vuelta, hombre, a la situación, a la tortilla, como dicen. El Salvador necesita sacudirse a areneros, frentudos, drogadictos de nuevas ideas, de Gana, de PCN, porque, o sea, son, o sea, si nosotros votamos por esas mierdas, nunca vamos a salir de lo mismo. Así que, si un maje drogadicto los llamó a votar nulo, pues yo los llamo a que le demos un giro de 360 grados y si sale algún candidato de algún partido pequeño, veamos qué tipo de propuesta tiene, y créanme que, al menos si yo voto, yo voy a votar por uno de esos. Porque si votamos por los mismos de siempre, Arena, el Frente, estos que vienen de Nueva Ideas, que nomás son cerotes reciclados de todos los partidos, de Gana, de PCN, de PDC, ¡ay, no vamos a salir de esta mierda, señores! Demostremos, demostremos, demostremos que podemos poner a cagar a todos esos hijos de puta. Yo no sé por qué la gente, como dijo alguien por ahí, estos partidos políticos le han quitado todo al pueblo, le han robado todo al pueblo, menos los pendejos. Así que salgamos a votar y si sale un cuarto candidato por ahí, veamos qué propuesta lleva, y al menos yo voy a votar por él. Yo voy a votar por él porque, o sea, démosle vuelta, ya sacudámonos a esos partidos hijos de la gran puta que tenemos en el, que hemos tenido desde siempre y que siempre lo que han hecho nomás es darnos paz y al final los terminan pegando una gran traboneada, traboneada, pero que, que la mía califa no, o sea, no, no es ni madre de las grandes traboneadas. Qué huevo tamabayunco. No, pero señores, salgamos a votar y no por esos mismos de siempre, hombre. Andemos a la verga, sacudámonos a la verga, esos hijos de puta, porque, o sea, cualquier, cualquier otro que venga, va a ser mejor que esta bola de mierda que hemos tenido desde siempre. Y no, hombre, no, no defiendan esos hijos de puta, men. Pero bueno, cada quien dijo que le reza a sus santos, men.